Bien amigos, estamos saludando desde esta tierra, desde Chalcatongo, rumbo a esta parte baja para Yugia y pues hasta allá podemos alcanzar a ver pues algunos pueblos a distancia, los cerros de Cuanana hasta una altura impresionante que tiene la Mixteca, desde acá le estamos saludando este magnífico día que tenga usted una excelente tarde, esta es parte de la Mixteca, de los lugares que tenemos acá y bueno pues si usted ve también la siembra del maíz que se da en estos lugares estas son las carreteras para llegar, la verdad está un poco alto, todavía vamos a subir a este otro lado pero siempre con el gusto de saludarle a mis amigos, imagínense, para esas carreteras a estas profundidades hasta allá, llegan a estos pueblos, hasta el río y bueno pues hasta allá vive nuestra gente de tierra Mixteca